¿Qué onda de ambulantes? El día de hoy estamos en Chapultepec y vamos a visitar la casa donde vivía el presidente, la residencia oficial de Los Pinos. Pues la residencia oficial de Los Pinos fue hogar del presidente desde 1934 hasta el año 2018, ya que después se convirtió en un complejo cultural. El complejo de Los Pinos está ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec y en el año de 1853 el señor don Juan Manuel de Pablo, que era una de las personas más ricas de ese entonces, adquirió el terreno y primero lo denominó con el nombre de Rancho de la Hormiga, esto por ser una de sus propiedades más pequeñas. En 1934 Lázaro Cárdenas decidió que el castillo de Chapultepec no debía ser el hogar del presidente, que debía estar abierto al público, por lo que prefirió vivir en el Rancho de la Hormiga, pero cambiándole el nombre a Los Pinos, ya que consideraba que el nombre del Rancho de la Hormiga no era adecuado para ser la residencia oficial del presidente, y fue en 1935 cuando se muda junto con su esposa. Sus sucesores también decidieron vivir en Los Pinos, pero fue Miguel Alemán quien decidió construir una casa más funcional para los siguientes presidentes. Ahora estamos en la calzada de Los Presidentes, aquí podrás encontrar estatuas de todos los presidentes de México que habitaron el complejo de Los Pinos, y vas a poder encontrar sus estatuas y debajo una plaga conmemorativa con su nombre y el periodo en el que gobernaron. Desde el periodo del expresidente Lázaro Cárdenas que empezó en 1934 y fue el primer presidente que vivió aquí en Los Pinos, y el último fue el expresidente Peña Nieto que terminó su gestión en 2018. Lo primero que encontrarás cuando llegues al complejo cultural es un escudo de México con la leyenda que dice Los Pinos, que te da la bienvenida al complejo cultural. También si entras por la calle de Molino del Rey, podrás encontrar una serie de cañones que conmemoran la batalla que tiene el mismo nombre, y que hacen referencia a los soldados que participaron. También podrás encontrar una edificación llamada El Molino del Rey. Esta edificación data del siglo XVI y originalmente se construyó para la fabricación de harín, pero también fue un lugar donde se almacenaban granos, también fue una fábrica de ladrillos, y posteriormente en la época de 1940, que fue la época de oro para las corridas de toros en México, en estos campos se entrenaban los toreros mexicanos. Ahora nos encontramos dentro de la casa del expresidente Lázaro Cárdenas. Aquí podrás encontrar una exposición permanente dedicada a este presidente, que fue el primero en habitar la residencia de Los Pinos. Y dentro podrás encontrar un poco de la historia del recinto cultural, y un poco más de la historia de México. También dentro de la casa de Lázaro Cárdenas podrás encontrar una muestra cultural de cine mexicano, y películas desde la época de oro como Cantinflas. Al llegar a la casa Miguel Alemán podrás encontrar y ver sus candelabros de cristal, techos altos y algunos muebles que siguen en el edificio. Actualmente si visitas el complejo cultural de Los Pinos te darás cuenta de que muchos espacios y muchas recámaras están vacías. Esto se debe a que los muebles y obras de arte fueron llevados a la actual sede de la casa presidencial, que ahora está en el Palacio Nacional. Y solamente quedaron aquí algunos muebles como los que se encuentran en la oficina presidencial. También en la casa Miguel Alemán podrás encontrar la Biblioteca José Vasconcelos, que la verdad está increíble. Y en la parte del sótano podrás encontrar una sala de cine. Uno de los secretos de la casa es el búnker que está en el sótano, que se dice que tiene un túnel que lleva hasta el Parque de la Hormiga. Este era utilizado por los residentes para salir sin que nadie los viera. Aunque esto solo es un rumor. Pues como puedes ver, la residencia oficial de Los Pinos guarda relatos e historias interesantes en cada uno de sus rincones. Y esto se debe a que todos y cada uno de los presidentes desde 1935 hasta el 2018 la habitaron. Actualmente podrás visitarla de martes a domingo en un horario de 11 a 5 de la tarde y la entregas completamente gratis. Además te recomiendo que traigas tu cámara o tu celular para que hagas unas fotos increíbles. También hay actividades culturales a las que podrás asistir, como obras de teatro, talleres, conferencias. Y aquí abajo te voy a dejar el link del complejo cultural para que cheques los horarios y toda la información. Y pues ya está chicos. Desde aquí desde La Fuente frente a la Casa Lázaro Cárdenas nos despedimos. No olviden dejarles un like al video y compartirlo con todos sus amigos. Además los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que nos sigan acompañando en todas nuestras aventuras. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que nos acompañen y sigan conociendo lugares interesantes. Gracias.